Buenas, yo soy Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública y autor del primer libro que publica nuestro sello editorial. En los colegios, en las universidades y en los libros sobre la historia, ésta suele presentarse como una simple sucesión de acontecimientos, personajes y fechas del pasado, que alimentan la memoria o la curiosidad del lector o del alumno. Pero la historia es mucho más que eso, la historia es la mejor explicación posible de lo que somos hoy por hoy, del origen de nuestros problemas y de nuestras fortalezas, de la manera como pensamos, como vemos el mundo, como nos relacionamos, por lo mismo de la manera como nos preparamos para construir el futuro. La diferencia, diría yo, la importancia de este libro es que toma con decisión este segundo enfoque y para eso emplea tres recursos del método. Primero, toma esos mismos acontecimientos, desde la declaración de independencia hasta el anuncio de las vacunas contra la COVID y los relata de una manera ordenada y coherente. Segundo, los principales actores y procesos, los militares o los partidos políticos o los ciclos económicos o los cambios culturales son comparados con los de otros países relevantes para entender cuál es lo peculiar y cuál es lo distintivo de nuestra historia. Y tercero, el libro emplea las distintas ciencias sociales, la economía, la ciencia política, la sociología, la demografía, la teoría del derecho o la epidemiología, a la comprensión de esos procesos para precisar su alcance y sus implicaciones. Creo por eso que el libro será de utilidad para los especialistas, para los estudiantes y para todas las personas interesadas en el presente, en el pasado y en el futuro del Colombia. El libro es una invitación al diálogo razonado sobre los problemas que a todos nos importan, que es el mandato fundacional de razón pública. Los invito por eso a que lo adquieran, a que lo disfruten, a que participemos de ese diálogo y mientras tanto a que no olvidemos utilizar el tapabocas porque estamos en tiempos de pandemia. Muchas gracias.